Mientras tanto, en Florida, la jueza Cannon continúa con su procedimiento por el tema de la información clasificada que involucra al candidato Trump y que tiene derivaciones con Jack Smith, el designado, ahora no sabemos por quién, no lo designó Biden. No lo confirmó el Senado, ahora aparece el documento de la descripción de sus funciones y en ninguna parte dice que oficialmente lo está designando Mary Garland. O sea, Jack Smith es el huerfanito, es el hijo de ninguno, nadie sabe. Lo trajo la cigüeña así feo, despeinado, lo tiró, se le cayó de la bolsa y cayó en mara lago. Recogió todo, armó su brete y ayer, en un acto, para él mismo despiadado, triste y cruel, él tuvo que respirar hondo, contar hasta 10, bajar tres rayitas y reconocer entre la jueza Cannon que los documentos extraídos de Mara Lago fueron alterados. Recordemos que cuando ella exigió la evidencia concreta para procesar, él dijo que no le iba a dar porque había mucha información muy comprometida con la seguridad nacional, altos secretos de archivos nacionales, no te lo puedo mandar, imagínate, esto es muy delicado. Ella le dijo, no, lo delicado aquí es que tú creas que no me lo tienes que mandar, yo no voy a legislar ni voy a hacer aquí nada si tú no me lo mandas. Y él sostuvo su idea de que no, de que no iba a mandar nada y le fue muy mal, le fue muy mal porque ella le dijo que el juicio no iba a continuar, que el juicio se iba a acabar inmediatamente. Él intentó a través de una corte de apelaciones detener esta gestión. No tuvo éxito. Ella amenazó con terminarlo todo, con desestimarlo todo, entonces él tuvo que hacer un informe, pero mandó a sus subordinados a mandar toda esta evidencia supuestamente, enviaron unas fotos de la evidencia, luego se dieron cuenta que las fotos que habían mandado no se correspondían en realidad con el orden y con lo que había y tuvieron que mandar una ficha anexa que le envió un subordinado suyo al lado de la evidencia diciendo, bueno, esto está desordenado, esto se manipuló mal, pa, 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 culpando al FBI y limpiándose ellos. Pero él no rubricó este enunciado. Alumno favorito de Garland, Garland tampoco rubrica, yo lo designé. Ahora él es el huerfanito de la canción, es el personaje en el que se inspira Abelardo Barroso para cantar la canción del huerfanito. Nadie quiere hacerse cargo de esta especie que lanzó la cigüeña, es huérfano, no se sabe de dónde salió, pero el huerfanito ha gastado millones y millones de dólares que le han asignado para esta investigación. La primera partida que le dieron fue de 7 millones y no nos han dicho cuánto más le han dado, pero esos 7 millones se acabaron hace rato. Claro. Y entonces ayer, él tuvo que responder y admitió que el FBI, y cito, tomando extractos de su propia fundamentación de documentos judiciales en el estado de la Florida, el FBI manipuló pruebas para producir fotografías de documentos clasificados durante la redada de Mar-a-Lago. Y se lo hizo. Sí. Ocurrió. Y lo tuvo que admitir el huerfanito ayer ante la jueza Cannon. Yo, la cara de la cigüeña desde el aire mirando, decía, ¿esto fue lo que yo tiré? Nos ha embarcado. Nos ha embarcado. ¿Cómo él va a culpar al FBI? Él no sabe que el FBI es una institución que dirige el domador de la cigüeña, que es Mary Garland. El dueño del criadero de cigüeñas que tira estos huerfanitos malvados también dirige al FBI. Por lo tanto, nos ha embarcado. Tuvo que hacerlo. O sea, ha confirmado él mismo ese informe del mes pasado de que el FBI manipuló las pruebas. Esto ocurrió ayer y ahora lo que pasa es que la jueza Cannon ha dicho que esto es un hecho, esto lo complica todo y la frase usada es la siguiente, y cito, el gobierno reconoce que esto es incompatible con lo que los abogados del gobierno no entendieron y representaron ante la corte. Por lo tanto, en su forma original e intacta, tal como fueron confiscadas las informaciones, las cajas en Mara Lago, lo que están haciendo es violando y cometiendo una excepción, estoy citando el documento judicial, porque los documentos clasificados han sido retirados y los marcadores de posición han sido eliminados y todo esto había sido colocado en los documentos. Ahí está el documento en el que dice todo esto. El FBI admitió en otro golpe de sinceridad inesperado que ellos alteraron los documentos. El Departamento de Justicia mintió en agosto del 2022 cuando afirmó que las hojas rojas, azul y amarilla que se mostraron en las fotos que fueron publicadas indicaban su estado de clasificación. Eso no es cierto. quien dijo esa mentira ante una corte fue el propio Departamento de Justicia. El Departamento de Justicia miente ante una corte. Señores, esto es la iglesia en manos de Lutero, tomo tres. ¿Quieren más? Hay más. El FBI, ya que están salpicados de todo, dijeron, no, no, espérate un momento. Si ya estoy en cuero, ya me voy a quitar las medias también. Si ya me bajé los pantalones, ¿ya para qué? El FBI ha confirmado que ellos apagaron todas las cámaras de seguridad de Mar a Lago cuando fueron a hacer el allanamiento. o sea, aquello que se dijo de las cámaras fallaron o las cámaras no estaban funcionando es otra mentira que dijo el FBI y que dijo el Departamento de Justicia ante la corte. Ahora, el FBI ha tenido que decir que ellos apagaron las cámaras de seguridad en la redada de Mar a Lago. El informe dice aproximadamente a las 9 y 55 de la mañana los servidores se apagaron ahí está en pantalla para evitar la grabación a pedido del FBI alegaron preocupación por la seguridad de los agentes. Ahí tienen el documento. Eso lo tomé de la corte de Florida de la jueza Cannon e información ya disponible. Me costó más trabajo. Mírala ahí marcadita en amarillo. Esa es la evidencia de lo que yo estoy leyendo porque aquí nosotros no inventamos nada. Yo no soy el FBI y no tengo por qué inventar eso. Aproximadamente dice ahí también a las 10 y 20 de la mañana se reanudó la grabación a pedido de los abogados de Trump. Ahí lo tienen un mercado en amarillo. El Departamento de Justicia a ver si yo lo entiendo atacó al enemigo político de su jefe. El Departamento de Justicia apagó las cámaras de seguridad en la casa del rival político de su jefe. ¿Cuándo? Cuando estaba ocurriendo el allanamiento. El Departamento de Justicia a través del equipo que designó como oficiales especiales para este asunto inventó pruebas a ver si yo entiendo el Departamento de Justicia soltó a la prensa inmediatamente las pruebas que ellos inventaron que es la foto marcada de los documentos en la que se han apoyado todo este tiempo para decir esto es de alta seguridad míralo aquí pero ¿por qué tú lo sabes? Ah mira porque lo dice la cajita esto que está pintadito en rojo esto es grave el que es amarillo es más suave ¿y quién publicó esa foto? ¿Quién lo vio? ¿Quién le dio eso a la prensa? El Departamento de Justicia Digo más esta foto la presentó Jack Smith ante el tribunal esta foto con esta clasificación que está mal hecha ellos se la mandaron a la jueza Cannon subestimando su astucia y la jueza Cannon le dijo ah perfecto la foto está muy buena ahora mándame todo lo que tú retrataste no no yo te mandé la foto no no yo no creo en tu foto perdón mándame la evidencia concreta ¿dónde está? este es el gran problema al que se está enfrentando Jack Smith con los suyos Dijo lo que está enfrentando en un caminante como fuero